Nuestro héroe ha entrado en combate, demos una lección al enemigo. Nuestro héroe ha muerto. Un héroe enemigo se ha unido al combate. Bien, el héroe enemigo está muerto. Tenemos un héroe en la refriera. Qué mala suerte, esperaba más de nuestro héroe. Voy a recargar. ¡Gastando granada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va una de fragmentación! Granada de fragmentación. Atentos, el héroe enemigo ha entrado en acción. Bien, el héroe enemigo está muerto. ¡Vabrik! ¡Verdad! ¡Verdad! Cuidado, el héroe enemigo ha entrado en combate Buen trabajo, el héroe enemigo ha muerto 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 Un héroe enemigo se ha unido. Qué mala suerte. Esperaba más de nuestro héroe. Nuestro héroe ha entrado en combate. Demos una lección al... Bien hecho. El héroe enemigo ha sido eliminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Cuidado. El héroe enemigo ha entrado en combate. Bien hecho. El héroe enemigo ha sido eliminado. Voy a recargar. Voy a recargar. Voy a recargar. Ya casi está, agentes. Acabemos con ellos. Bien hecho, equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!